Saludos amigos, lista de 26 la del profesor Tabárez para una selección que a mí particularmente me gusta mucho, Uruguay, que siempre digo lo mismo, tiene muchísimo mérito para el pequeño país que es la gran nómina de jugadores que saca, es espectacular, lo vamos a ver, no sin antes recordaros que está en el grupo A, Junta Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay. Un grupo en el que podría competir, por qué no, por ser primero de grupo junto a Argentina que es la gran favorita de grupo, ya sabéis que solo se cae un equipo de cada grupo así que salvo catástrofe estarán en cuartos de final. La lista más o menos como la de los partidos clasificatorios para el Mundial, con Muslera en portería, un fijo en el arco, Campaña y Rochet lo acompañan, centrales de muchas garantías, ya quisiera Argentina misma tener a uno de ellos, Jiménez y Godín más cuates que se ha salido este año en el campeón Sporting de Portugal y Ronald Araujo del Barcelona. A Cáceres lo contamos como lateral, puede jugar tanto por la izquierda como por la derecha, en el lateral zurdo Viña de Palmeiras y Cándido y Giovanni González de Peñarol para el lateral derecho. Tal vez se podría haber llevado a Matías Olivera del Getafe como lateral zurdo. En la medular, he hecho en falta a Rambarri, su compañero en el Getafe que para mí lo merecía más que otros jugadores que ha llamado y que no han jugado este curso apenas, como Vecino o Torreira. Pero bueno, es que el nivel es altísimo en esta zona del centro del campo, donde me sorprende la inclusión de Gorriarán, que a ver si puedo verlo en Copa América porque no he tenido ocasión de verlo. El de Santos Laguna, veremos en qué estado llegan estos jugadores que no han jugado mucho y que son importantes para el seleccionador. Valverde también ha tenido un año complicado, pero en general muy fuerte esta zona del centro del campo. Para la banda ha incluido a Brian Rodríguez que juega en el Almería o Campo de Nacional y Facundo Torres de Peñarol. Jóvenes con ganas de comerse el mundo y de calidad. Muy muy bueno me parece Brian Rodríguez que debería de tener muchos minutos. Y como delanteros, Cavani y Maxi Gómez que vuelven y que estaban tocados. No ha incluido a Diego Rossi, un delantero que me gusta bastante, que juega en LA. Y Núñez, el del Benfica por lesión de rodilla. El once que ya estáis viendo estaría formado con Muslera en portería, Godín y Jiménez fijos ya muchos años juntos en la zaga. Cáceres yo creo que jugará por veteranía, tanto en el lateral derecho o en el izquierdo. Yo creo que jugará en principio en el derecho para ir a la izquierda dejársela a Viña. En el centro del campo multitud de opciones, Valverde y Torreira por lo que he visto en el último partido. Aunque podría jugar también Bentancurus que seguro que tiene su importancia o vecino. En la derecha podría ser Naitán Nández, izquierda de la cruz o Brian Rodríguez. Y arriba la dupla clásica Cavani y Suárez. ¿La veremos en el Mundial del próximo año? Pues ya veremos porque hay muchísimo futuro en Uruguay. Se me vienen a la cabeza Pelistri, Santi Rodríguez, Núñez que no han ido. Y los que están, los Valverde, Bentancur o Campo, Brian Rodríguez o Facundo Torres. Así que poco a poco vamos viendo la nueva camada de uruguayos que relevarán a los Suárez, a los Cavani o Godín que han hecho historia. Poco a poco Tabárez los va adentrando y me parece que Uruguay tiene cuerda para rato. Es una selección muy fuerte de batir y para este tipo de torneos compite como la que más. Así que la veo en semifinales o final. Para mí la alternativa a Brasil junto a Argentina. Quiero vuestras opiniones chicos, os leo en los comentarios, voy sacando más selecciones. Suscríbete, dale like y ya sabéis, mucho fútbol amigos. Un saludo.